Hola a todos nuestros clientes y las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir nuestro video. En el día de hoy les estaré mostrando este pendiente de Santa Barbara, el cual es de 14 quilates y pesa 42.10 gramos. Como pueden observar, está hecho en oro amarillo y tiene piedras y conias. Si desea comprar el producto, estará abajo en la descripción. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos al 813-888-8590. Gracias.